Esta mañana se ha procedido a la presentación de la vigésima edición de la Senda del Poeta. Al acto han acudido autoridades de los diferentes municipios por donde transcurre el recorrido, como son Redobán, Cayosa y Cos. La presentación ha sido realizada por el director de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larravide, quien ha agradecido la participación de los voluntarios de los ayuntamientos y de todos los que hacen posible esta senda que sirve para tener presente la figura de Miguel Hernández. Esta es, en mi opinión, una actividad en la que, por una vez, yo creo que todos los municipios se ponen de acuerdo, todos los políticos se ponen de acuerdo en algo que es el Miguel Hernández. Yo creo que eso es una muy buena noticia y, sobre todo, ahora que estamos en primavera y que Miguel Hernández se refulge como el sol, pues esa senda del poeta que ya lleva ya 20 ediciones, pues yo creo que hace historia y, sobre todo, le hace historia a las personas como las que están hoy aquí representadas y otras que no han podido venir. Miguel Hernández, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, no es solamente un poeta, un poeta que llevamos con orgullo desde Orihuela, desde la Vega Baja, porque no es solo de Orihuela. Somos Orihuela es generosa y por eso permite que también todo el mundo disfrute de Miguel Hernández, sino que también es un ciudadano y es un ejemplo para muchas personas de ambición y de superación y muy vigente todavía en su poesía. A continuación, han intervenido el secretario general del Instituto Valenciano de la Juventud, Jesús Damián Martí, quien ha recordado la implicación que desde siempre ha tenido el IVA con esta senda y que seguirá teniendo. Al acto ha acudido también el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, que se ha sumado al reconocimiento que tiene esta senda y ha ofrecido la implicación activa del consistorio para seguir ensalzando la figura de Miguel, como ya se ha realizado con éxito en la jornada. Acompañando a Miguel y en la quinta edición de los murales de San Isidro. De verdad que no conocía a Miguel Hernández de la manera que lo estoy conociendo de esta manera ahora. Para mí solo era un poeta y estoy descubriendo que era una persona impresionante y estoy descubriendo que la senda es un homenaje adecuado y casi diría que exportable a muchos sitios de lo que es la figura de una persona que entraña toda una tierra como esta. La senda es una oportunidad no solamente para vivir y compartir todas las experiencias que de alguna manera, compartir y vivir de alguna manera las experiencias que Miguel Hernández tuvo a lo largo de su vida, sino que lo más importante es una oportunidad de conjugar lo que es deporte a través de ese senderismo y de esos trayectos que se van a hacer. Además, aprovecho para felicitar a la Federación de Deportes Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada, que han sido distinguidos como senderistas del año pasado. Y es una oportunidad para hacer deporte, es una oportunidad para que la juventud especialmente pueda participar de todo este tipo de actividades y es una actividad para fomentar la cultura y la educación también. Y al final, pues caemos en disfrutar de todo esto con Miguel Hernández, no solamente con su figura en sí a título personal, sino por todo lo que representa su obra, que como bien nos decía Aitor, el director de la Fundación, pues son los valores que transmite. Y es una oportunidad el que se puedan vivir esas experiencias alrededor de esos valores que Miguel Hernández nos ha transmitido. Por su parte, Francisco Esteve Ramírez, director del Consejo Asesor de la Cátedra Miguel Hernández de la UMH, ha procedido a hacer público el nombramiento del senderista del año para este 2016. El reconocimiento ha recaído en la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. El nombramiento se produjo el pasado 3 de marzo por unanimidad. Con este reconocimiento, pretenden reconocer y agradecer a esta entidad su constante colaboración y apoyo a esta entidad de senderismo cultural que se viene realizando desde 1998. Junto con Miguel Hernández, hoy tienen protagonismo también el senderista del año. En este caso es un trío de senderistas que representan a la Federación. Bueno, si queréis pasar, Paco. Antonio. Bien, muchas gracias, autoridades, alcalde, concejales. El estar aquí, la Federación de Montaña, y habernos distinguido como senderistas del año es un honor. Estamos siempre en este sendero y en esta senda participando desde sus inicios, haciendo el recorrido, animando tanto a las autoridades, como muy bien ha dicho el alcalde, a que se mantenga esa instalación y el director del IVA, que también lo ha comentado, para que esté abierto durante todo el año, que es muy importante para la práctica senderista. Y la senda, y cuando hablamos de la senda, la senda hay que recorrerla andando. Cuando vas andando, pues tienes la posibilidad de ver todos los paisajes, disfrutarlos, tanto cuando hace frío, cuando hace calor o cuando hace mucho sol. Yo tuve la ocasión de ver a unas chicas que venían de Inglaterra unos años atrás, que llegaron a Elche y las pobres, los mosquitos se las habían comido. Las tuve que llevar al hospital, pero bueno, siempre estamos ahí colaborando para lo que haga falta. Quiero decir con esto que la senda del poeta, el sendero que se homologó desde la Federación, la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, está compuesta por más de 500 clubs y más de 18.000 federados, y todos estos, muchos de ellos, casi el 60%, son senderistas. Senderistas en la cual en toda la comunidad hay más de 5.000 kilómetros balizados, y este sendero es muy importante. Responsables de la Federación, encabezados por su presidente, Francisco Durá Sempere, han agradecido el nombramiento, a la vez que han mostrado la gran implicación que les une a esta iniciativa, que incluso, desde antes de que comenzara formalmente la senda del poeta, ya procedieron a realizar estudios para determinar el recorrido. Además, aprovechando la presencia del gestor delegado de Miguel Hernández, que se encuentra en Quesada, han lanzado una iniciativa para unir mediante una senda los municipios de Quesada y Orihuela, para poder así ensalzar esta ruta con la actual, para posteriormente llegar hasta Alicante. La senda del poeta saldrá el próximo viernes 15 de abril del Rincón Hernandiano, cruzará el Arco de Santo Domingo, e iniciará un recorrido de tres días que le llevarán ante la tumba de Miguel Hernández el domingo 17, al Cementerio de Alicante. Esta actividad está homologada por el Comité de Senderos de la Federación Valenciana, como ruta de gran recorrido bajo la denominación de GR 125, Camino Hernandiano. Así, esta denominación ha permitido a la ruta entrar a formar parte del Catálogo Nacional e Internacional de Rutas del Senderismo.